¿Qué onda crack? Antes de empezar te recuerdo que esto es un fragmento sacado de Twitch Así que te dejo el link en la descripción y si te gusta lo que ves, pasate por uno de los videos Prenda todas las noches En 1997 se estrenó un capítulo de Pokémon llamado El Soldado Computarizado Porygon Este capítulo causó una polémica por usar efectos visuales que provocaron ataques de epilepsia a un montón de niños en Japón Pará, me estás provocando epilepsia, hijo de puta Después de su estreno el capítulo fue censurado mundialmente haciendo que nunca más se volviera a pasar en televisión No, eso lo recuerdo, o sea, lo conocía Eso no lo sabían chat, hubo un montón de memes y quilombos por eso De hecho los Simpsons tienen un capítulo en el que van a Japón y ponen, prenden la tele, hay un dibujito y terminan todos con epilepsia en el piso Una de las primeras capipastas que nació en internet sin duda fue el final de Supercampeones Un capítulo en donde supuestamente Oliver se despierta sin piernas debido al accidente que tuvo en su infancia La cual no lo salvó la Virgen de Guadalupe Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe Este final da a entender que todo lo que pasó en la serie fue simplemente un sueño del protagonista Aunque al día de... Yo hubo mucho tiempo en el cual pensé que esto, eh... Era un meme Realmente Yo nunca vi el capítulo Hasta que me di cuenta que era posta Hoy está más que comprobado que esto es falso Yerex Oigan Nunca dije eso Nunca lo dije Estaba hablando en mentira Era bait chat Era bait Para empezar la serie aún no tiene un final como tal Actualmente el autor le sigue sacando tantas secuelas que parece que nunca veremos un final para esta obra Aún así me sorprende la cantidad de gente que se creyó este final Un caso simila... Estúpidos Imbéciles Es el supuesto final de Pokémon en donde también se ve as despertando de un coma Solo para enterarse de que todas sus aventuras fueron producto de un sueño Obviamente esto también es falso Harumi Susumiya es una serie que a simple vista parece un anime escolar Pero más adelante la historia toma un rumbo más dramático y de ciencia ficción Debido al gran giro argumental de la serie Existe una teoría que asegura que todos los capítulos están desordenados Para entender mejor la serie se dice que hay que verlo en su orden cronológico O sea, desde el punto de vista de la protagonista Así todos los sucesos de la serie comienzan a tener sentido Y comprendes mejor la historia de sus personajes Ah, esto lo sabía Esto lo sabía, pero esto no me acuerdo quién hizo un video de esto No sé si lo hizo Zep Films o quién mierda lo hizo Ha sido padre del manga Osamu Tezuka Lo curioso es que se dice que la película de Disney El Rey León Es un plagio descarado al trabajo de Osamu Tezuka Esto debido a que la película presentaba grandes similitudes con la serie de Kimba Ante las declaraciones de un supuesto plagio La compañía Disney lo único que dijo fue que se trataba de simples coincidencias Caradura Durante el tiempo en el que trabajé en la película Nunca se mencionó el nombre de esa serie Debes vengar mi muerte Kimba Digo Simba Al día de hoy existen muchas versiones sobre el final de Doraemon Algunas son muy buenas, otras son muy turbias Pero lo cierto es que Doraemon no tiene un final oficial Sí, o sea, esto se debe a que uno de los autores murió antes de decidir un final para su obra Y la compañía encargada simplemente decidió no darle un final a la serie por respeto al autor Es muy similar al caso de High School of the Dead La primera adaptación al anime que recibió Yu-Gi-Oh fue una serie producida por Toy Animation en 1998 Esta versión posee un tono más violento a diferencia de la versión que todos conocemos La personalidad de Yami se ve mucho más sádica Y la trama no giraba en torno al duelo de monstruos Sino en diversos juegos, uno más oscuro que el otro No, era el juego del miedo, amigo ¿Qué es esto? Y la cancelaron con tan solo 27 capítulos Y dos años después se estrenó la segunda adaptación producida por Estudio Galo Esta versión fue la que se centró especialmente en los duelos de cartas La cual sin duda fue un gran éxito y fue el comienzo de esta popular franquicia Oh, qué bien, ay, amigo, qué cosa Mirá cómo se ve la pierna de Exodia en la carta God se ve, se ve God, amigo Todo el anime tipo tiene una animación ahí promedio De repente te muestran la carta Y te da unas ganas de eyacular semen ¿Cómo? ¿Se caía el logo? Me parece a mí No, amigo, miren lo que era el logo A pedazos Igual no te voy a mentir No te voy a mentir Dejando de lado que es nefasta Me gusta más cómo está presentada acá Que cómo está presentada ahora el inicio de Crunchyroll El inicio de Crunchyroll es una poronga ¿Quién quiere ver esas noticias de mierda que me pones? Poneme los animes que salen nuevos Como todas las páginas Hijo de puta En 2009 la compañía empezó a negociar con empresas legales para obtener licencias Y se comprometió a eliminar todo el material ilegal para convertirse en lo que es ahora Una plataforma de paga en la que puedes ver anime legalmente En los noventas la empresa Toonmakers quiso hacer su propia versión de Sailor Moon como es típico de los gringos ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Permiso? Sailor Moon como es típico de los gringos Y como podemos ver hay una gran diferencia de la obra original Lo que más destaca es la diversidad racial que hay entre las protagonistas Y la forma en cómo combina la animación con el live action Aunque parecía ¿Con cómo? ¿Con el qué? La diversidad racial que hay entre las protagonistas Y la forma en cómo combina la animación con el live action Live action Este proyecto no dio luz verde ya que Toy Animation terminó por otorgarle la licencia a Dick Entertainment Quien solo se dispuso a doblar la serie original Dejando a este proyecto simplemente como un ¿Cómo se llama esto? Otorgarle la licencia a Dick Entertainment Dick Entertainment Entretenimiento de pija Quien solo se dispuso a doblar la serie original Dejando a este proyecto simplemente como un simple proyecto de prueba Estoy quedando de risa Estoy fasto Ahora Su casa Fushimi es un mangaka conocido por crear obras muy cuestionadas Debido a la temática incestuosa entre hermanos Y debido a su temática se hace que el mangaka se ha ganado el odio de su hermana Tanto que incluso le ha puesto una orden de restricción para que nunca más se acerque a ella Tomá Raro de mierda A tu puta casa ni tu familia te quiere Pasa Replay Obviamente esto es falso porque para empezar el tipo ni siquiera Vamos Pero no me tires eso y luego tíramelo para atrás Eres un hijo de perras amigo Me haces pausar el video Creerme todo Y luego es una mentira Estoy enojado En este momento estoy muy enojado Y la página que difundió esta noticia es una página de joda O sea literal no hay que tomar nada en serio de lo que salga aquí Una página de joda Incluso la misma página te lo especifica ¿Es argentino ese tipo? Pasa que no habla argentino ¿Por qué dijo joda? Que en su inicio Darling es una serie de tres ovas que hasta la fecha es el único anime para adultos que ha sido doblado al español latino El doblaje de por sí es malo Algunas voces se nota que son hechas por actores novatos Pero lo que resulta curioso es que el protagonista fue doblado por nada más y nada menos que el actor de doblaje Oscar Flores Desde ahora No, mira El protagonista fue doblado por nada más y nada menos que el actor Es uno Uno de los chicos del barrio Oh, este dibujito de acá abajo estaba buenardo amigo Oscar Flores Desde ahora eres La gente sexy 0069 No What the fuck Esto es mentira Porque en realidad ese actor de doblaje está muerto Me vas a baitear de vuelta, ¿no hijo de puta? Me vas a baitear de vuelta, ¿no Solete? Básicamente esto fue un intento de comercializar este... Ah, es que era mentira No, eh No ¿Qué? No existe una posibilidad de salir Todas comienzan a automatarse de manera muy gráfica debido a la desesperación y el hambre que tienen ¿Cómo? ¿Name? ¿Name? ¿Chat? ¿Name? Esta historia se dio a conocer luego de que un usuario en 4chan aclamó haber visto el anime en 2011 Desde aquí mucha gente empezó a buscar esta ova Pero hasta el momento no ha habido ninguna sola prueba de que exista Por lo tanto se ha llegado a la conclusión de que este supuesto anime nunca existió Lo único que se tiene al respecto son imágenes falsas y animaciones hechas por fans Tengo ganas de... Cogerme a la vieja este tipo ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudaría a ir a la escuela? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un día antes de que se emitiera el último capítulo de School Days Ojo No No Debido a que el caso tenía una gran similitud con el final de School Days Una televisora decidió cancelar el capítulo Y en lugar de ello se transmitió una media hora de escenografías En donde se podía ver un barco navegando ¿En...? ¿Cómo? ¿Cómo? En medio de esta conmoción Un usuario en 4chan hizo un comentario al respecto Que se volvería un meme relacionado al final de School Days Nice Boat Oh, mira Posteriormente en Nice Boat apareció una ova de la serie ¿Tiene ovas? Mirá, boludo Buena data Esto, esto sí que es el verdadero iceberg La más popular, la de 1979 Sin embargo, la primera vez que se intentó llevar Doraemon a la televisión Fue en 1973 con una serie de 26 capítulos Esta serie se la considera un loss media Ya que supuestamente todos los capítulos se perdieron en un incendio Aunque esto ya fue desmentido por el jefe de producción ¡La puta madre, flaco! ¡Pero tirame la posta en alguna, hijo de puta! ¡No me voy a sorprender más! Actualmente lo único que se ha podido encontrar de la serie son algunos videos, audios y muchas capturas de pantalla Se desconoce qué pudo haber pasado con el resto de material A mí lo que me llama la atención de esta adaptación y que realmente... ¡Pero y yo cómo sé que son teorías! ¡Explicando el iceberg se llama! ¡Puta madre! Lo único que me hubiera gustado ver es el capítulo final llamado Adiós Doraemon No hay mucho que contar aquí, la verdad Sí, así es, el director de Dino Ray también dirigió Boku no Pico Esto más que un misterio es una curiosidad ¿No ves? ¿No ves? ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! Porque ahí podría haber dicho ¡No! ¡Repajín! Un montón de cosas, pero no, no lo digo ¿Por qué? ¿Por qué no lo digo? Porque estoy pensando que va a ser mentira Y era verdad Cuarto nivel Se han revelado casos en los que algunos mangakas han tenido problemas con la ley El más reciente es el caso de Tatsuya Matsuki, autor de Ad Age Que fue detenido por acosar a dos estudiantes menores de edad Y asimismo Mitsutoshi Shimabukuro y Nobuhiro Watsuki También fueron arrestados por casos que también tienen que ver con menores de edad Y sí Los japoneses están todos enfermos No quiero dar muchos detalles sobre esto ¡Ja, ja, ja! ¡Cerré la bola, mano! Hay una gran historia detrás de esta película Para empezar, casi toda la película fue hecha por una sola persona Ya que nadie más quiso sumarse a este proyecto Y el día de su estreno fue recibida de manera hostil debido al fuerte contenido de la obra Esto llevó a que las autoridades japonesas destruyeran todas las copias originales de la película Por suerte, el autor poseía un respaldo, la cual editó y es la versión que todos conocemos Se desconoce qué pasó con la versión original ¿Alguien conoce esto? Porque todos conocemos No, no, no estoy de acuerdo Original Algunos dicen que aún existe la versión sin censura Pero dudo que sea cierto Ya que nunca se ha revelado Pero lo que sí existe es un live action de esta obra No sé a quién carajo se le ocurrió hacer esto Debido al gran éxito que tuvo Evangelion Ha salido una gran cantidad de mercancía Más 18 incluyendo una animación para adultos Se dice que esta obra es oficial ya que fue hecha por algunos animadores que trabajaron en la serie original Es por eso que algunos diseños de personajes son muy similares a los diseños del anime Pero no banda, esto no es oficial del todo Gainax no tuvo nada que ver en esta obra y la trama ni siquiera es canónica ¿Y cómo va a ser canón la trama de un hentai, amigo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser canón, boludo? ¿Me está cargando? Si buscamos este código en Google Nos llevará a un manga que se ha hecho muy popular en internet Debido a los temas que trata El manga nos cuenta la historia de una inocente chica Que por querer cambiar su vida Termina metiéndose en la prostitución y el consumo de drogas A pesar de solo ser un manga Nopor La historia es bastante realista Y lo que lo hace más crudo es que al final la protagonista no tiene un final feliz No lo vean Ese manga es buenardo Amigos Ustedes están en el fondo de este iceberg Abajo del fondo En el fondo de todo el iceberg Están ustedes, amigo ¿Qué onda? ¿Cómo saben esta mierda? Ah, exacto Ese final es donde aparecen los chochos Ese sí estuvo chévere Esto no es una teoría Más bien es una realidad Así es, efectivamente Dragon Ball Z es mejor que One Piece Y eso no vas a poder cambiarlo Bueno Está bien Copado No sé qué responder a esto Pero bueno Me dan ganas de cagarlo a trompada Este tipo no se va a mentir Pero está bien Esto es algo muy curioso Pero sí existen seiyus que han participado Tanto en la industria del anime Como en la industria del H Un claro ejemplo de esto es Mike Adowaki Una seiyu que prestó su voz Para una de las protagonistas de Overflow O Sakurai Harumi Y sus trabajos en Tropical Kiss Y a Nejiro Técnicamente hay un montón de seiyus que han prestado su voz al menos una vez para un personaje de este género Y algo de que no muchos deben conocer es No me podés poner uno que diga Los seiyus de hentai se están tocando mientras hacen las voces Y dale Quiero saber si es verdad Boludo Por favor Necesito que me lo confirmes Por favor Por la virgen de Guadalupe También le dio voz a la protagonista de un nitrógeno muy antiguo Aunque parezca mentira Line si predijo el internet O más bien predijo la forma en como se lo usaría actualmente La globalización de internet El uso indebido de esta El espionaje Y la forma en como la protagonista se encierra en la red A tal punto de que ya no le importa la vida real Son cosas que si terminaron pasando al día de hoy Sinceramente esta es una de las pocas veces En las que la ciencia ficción de una serie se vuelve realidad Esta es una que todos saben Durante un tiempo se empezó a creer que el anime era satálico Debido a la cantidad de religiosos que surgían hablando de esto Pokémon Necesito, necesito Pokémon Es rebelión Mi pueblo Se pierde Por Pokémon Reconzosos Padres Compren esto a sus hijos Oye Y rebelión No hay perdón Pokémon El desapaso de la destrucción Un niño que juega Pokémon Es el próximo para el diablo destrozarlo Cuando un niño juega Pokémon Con otro niño Y lo mata Lo mata Más poder tendrás Poder tendrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!